El coordinador zonal 7 de Educación, Camilo Espinosa, este último viernes estuvo en pasaje para realizar la entrega de obras de infraestructura educativa en tres planteles del Cantún. Estamos desde el mes de agosto entregando obras de mejoramiento integral o parcial de la infraestructura educativa en la zona 7. Tenemos un presupuesto de 4.435.000 dólares. Este presupuesto nos ha permitido atender a 105 instituciones educativas en las provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe. Instituciones educativas fiscales que fueron seleccionadas por los respectivos directores distritales en función de las necesidades más emergentes que debíamos atender. En la Escuela de Educación Básica Juan Montalvo, por ejemplo, la cartera de Estado destinó alrededor de 36.000 dólares para renovar espacios en ocho bloques de aulas y el área administrativa. Oficialmente doy apertura a este pequeño pero significativo acto, como es la inauguración y remodelación de echado y cambio integral del sistema eléctrico de ocho aulas de adecuación de baterías sanitarias. Así también el colegio de bachillerato Aurelio Prieto Muelas, el ministerio habría invertido más de 18.000 dólares con la entrega de nuevas baterías sanitarias, entre otros trabajos. Este trabajo que ha venido aunándose desde hace muchos años y que la historia de este colegio ha cambiado porque hoy podemos decir hemos recibido la atención del Ministerio de Educación. En lo que respecta a la Escuela de Educación Básica Alejandro Campoverde, el ministerio brindó mantenimiento a cuatro bloques de aulas, provisión e instalación de estructura metálica, cambio de techado, instalación de cerámica, mantenimiento de puertas e instalaciones eléctricas con un presupuesto de 43.000 dólares. De ahí que el Ministerio de Educación da mantenimiento a la infraestructura educativa con el objetivo de brindar espacios adecuados y de calidad en beneficio de estudiantes, docentes, directivos y de toda la comunidad.